Vivo sin vivir en mi Porque no dejo de pensar en ti Y es que me hace tanto daño Saber que ya no estás aquí Quisiera correr a buscarte Porque contigo quiero ser feliz Quisiera verte y abrazarte Porque sin ti ya no puedo vivir Regresa, regresa Ven a apagar este fuego de amor Que me quema por dentro Regresa, regresa Ven a matar la pasión Que en las noches mi cuerpo atormenta Quisiera correr a buscarte Porque contigo quiero ser feliz Quisiera verte y abrazarte Porque sin ti ya no puedo vivir Regresa, regresa Ven a apagar este fuego de amor Que me quema por dentro Regresa, regresa Ven a matar la pasión Que en las noches mi cuerpo atormenta Hoy quisiera decirte Que no puedo vivir sin tu amor Tu recuerdo me atormenta Cada instante de mi vida Y en mi corazón Y en mi corazón solo existe una palabra Regresa, regresa Quisiera correr a buscarte Porque contigo quiero ser feliz Quisiera verte y abrazarte Porque sin ti ya no puedo vivir Porque sin ti ya no puedo vivir Regresa, regresa Ven a apagar este fuego de amor Que me quema por dentro Regresa, regresa Ven a matar la pasión Que en las noches mi cuerpo atormenta Regresa, regresa